Muy buenas, campeones. Semana de derbis. Empezamos con el Atlético de Madrid, Real Madrid y los derbis de Inglaterra, Tottenham Arsenal y Everton Liverpool. Además, lo mejor del calcio con ese Juve Milan y la Copa África de Naciones. ¿Qué pasa, campeones? Ya estamos aquí. Bienvenidos a la primera tertulia del Kaiser. Les habla Juan Arroita y a mi lado está Guille González. Bueno, gran tertulia la de hoy porque es semana de derbis. La primera pregunta es, ¿le ha cogido la medida del Atlético del Real Madrid? En los últimos enfrentamientos el Atlético de Madrid ha demostrado, no solamente en su feudo, sino también, sobre todo yo creo, en el Santiago Bernabéu, que sabe coger la medida de este Real Madrid. Algo que caracteriza a este Atlético de Madrid es la intensidad. Mucha gente lo confunde con violencia porque los jugadores al día del límite acaban cometiendo acciones bastante duras. Adrián Estevez, arroba Adrián Chorrete, nos dice el Real Madrid defiende con 7 jugadores de campo y el Atlético defiende con 10. Yo lo que vi en el Vicente Calderón, la sensación de que sabían defender en campo del Real Madrid. Yo veo parte de verdad en esta afirmación de Adrián Chorrete, el Atlético de Madrid atacaba con los dos laterales y los jugadores que tienen que cerrar a estos laterales, que son Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, no bajaban con ellos nunca. Por lo tanto, el Atlético de Madrid siempre estaba en superioridad numérica. Esos dos jugadores, ya los conocemos, prefieren aguantar ofensivamente que replegar un poco para ayudar al compañero. También tenemos otro tuit de Alberto G. Arroba Stopper, un viejo conocido de Kaiser, nos dice, Bueno, yo creo que aquí directamente es un palito a Iker Casillas. El gol de Thiago, se habla de que ha habido un fallo a la hora de bloquear el balón. Iker Casillas, en rueda de prensa, en zona mixta, dijo que había tocado Varane el balón. No creía que era un fallo. Bueno, yo creo que también está bien asumir los errores y luego recapacitar sobre ellos. Y otro tuit de Ángel Iturriaga, Aní Tuarco, otro viejo conocido nuestro. Otro partido grande en el que fracasa de forma estrepitosa Cristiano Ronaldo. Seamos serios, gran jugador, pero no lo comparen con leyendas. Ahora está pasando por un bajón, un bajón deportivo lógico, viene de ganar un balón de oro. Han traído ya unos 30 años. El Real Madrid sí que ha puesto mucho valor en la figura de Cristiano Ronaldo. Incluso algunos atreven a compararlo con un mito como es Alfredo y Stefano en cuanto a números. Pasamos a Inglaterra, el derbi del norte de Londres. El Tottenham acabó ganando 2-1 al Arsenal y con un gran Harry Kane. Miguel Quintana, compañero de Ecos del Balón, nos decía qué golazo de Harry Kane, madre mía. La aparición del año en Europa. En cuestión de Inglaterra, y ya sabemos cómo son los jugadores ingleses, un delantero con mucha envergadura, que es técnico en el segundo gol, el gol de cabeza, cómo ganan los defensas, cómo la clava al palo contrario de espina. Tengo todavía la duda de si será el típico jugador inglés, como va a pasar en los últimos años, que empieza destacando muchísimo y se acaba estancando. A mí me recuerda, en ciertos aspectos, al mejor Fernando Torres. Arroba de los Cantares. El futuro de la selección inglesa pasa por Luke Shaw, Wilshere, Oxlade y Sterling, aunque por estado de forma los destacados son Harry Kane y Charlie Austin. Me parece acertado, en cierta manera, por su estado de forma esta temporada. Pero sí que es cierto que una de las grandes esperanzas es Sterling. Quizás es el jugador más desequilibrante, el jugador que más espera a Inglaterra que pueda sacar réditos. Y sobre todo el jugador que más tiempo lleva rindiendo a un nivel bastante alto en el fútbol inglés. Derby del Merseyside, de Everton-Liverpool, un partido bastante aburrido. Terminó con empate a cero. A mí no me gustó nada. Pero es que realmente durante toda la temporada ni Liverpool ni Everton están pasando por su mejor momento, a pesar de que el Liverpool está mejor posicionado en la tabla. Dejan Lovren, que venía de ser el gran fichaje para la defensa, para acompañar a Scartel, no ha funcionado como se esperaba. En Rechan está muy bien. Entonces, claro, ha tenido que buscar complementos. Y eso es como empezar de cero. Pues nos vamos de Inglaterra a Italia. Para hablar de aquel Juve 3, Milan 1, ¿tú crees que el Scudetto está sentenciado o prácticamente sentenciado? La Juventus está a 7 puntos de la Roma, 4 puntos diferencian a la Roma de Napoli. Bueno, yo creo que va a ser un poco complicado para la Roma. Más que nada porque el estado de la Juventus y un jugador en concreto, Paul Pogba, un jugador tan joven que juegue con esa madurez, que juegue con esa capacidad de liderazgo. Messi, Cristiano, Eden Hazard, Neymar, los mejores jugadores del mundo ahora mismo, ¿estaría Paul Pogba entre ellos? Yo no diría que estaría delante de Messi, delante de Neymar, pero sí que Paul Pogba también es que se premia más el gol. Sí, la verdad es que el francés además está marcando goles y está a un nivel altísimo. David de la Peña, otro experto en el calcio, nos comenta, la Roma ha ganado tres de sus últimos nueve partidos oficiales. El 2 de marzo recibe a la Juventus en la que será su última oportunidad de Scudetto. La Roma ya sabemos que tiene una deficiencia clara que es el gol prácticamente y ha fichado a los delanteros que el primero se ha lesionado que es Víctor Ibarbo cinco semanas y ha vendido a destro. La Roma precisamente lo que necesita es que la Juve pince. Pero no le veo con una capacidad suficiente como para plantar cara a esta Juve. Y pasamos a la Copa África. Costa de Marfil se proclamó campeona frente a Ghana en la tanda de penaltis. ¿Qué te pareció el partido? Bueno, el partido un poco soso. Quizás el héroe del partido es Barry Copa, el portero de Costa de Marfil. Además de parar penaltis, también le dio tiempo a lesionarse y también a marcar el gol de la victoria. Y más llama la atención que Costa de Marfil se haya conseguido proclamar por fin campeona de África el año en el que no está Didi Drogba. Sí, o sea... Su estrella. Voy a leer un tuit de Axel Torres, prestigioso periodista, dice Herber Renard, el seleccionador de Costa de Marfil, dos Copas de África ganadas en tandas de penaltis. Héroe en Zambia, en la última Copa de África y ahora en Costa de Marfil, entrenador de culto. Renard tenía más ventaja con esta Costa de Marfil que con Zambia. Esa final Costa de Marfil gana, yo creo que era una de las finales en las casas de apuestas que más he esperado. Y terminamos con la sección de parecidos razonables. En primer lugar, Carlo Ancelotti. ¿A quién se parece? Alec Baldwin. Ahí lo tenemos. Y el siguiente, el entrenador ahora del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. ¿A quién se parece? A Ron Perlman. Ahí lo tenemos, los parecidos razonables de esta semana. Comentad aquí abajo cuáles son los vuestros. Y para próximas semanas, para otro tema de actualidad, también os podéis escribir tanto en Tubi Campeones como en Kaiser Fútbol y no os olvidéis de suscribiros. Hasta luego, campeones.